Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy, sé Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Es que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós, 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 amor